Loren, Loren Loren, Loren Loren, Loren Loren, Loren Loren, Loren Loren, Loren No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Aplausos! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Venga, Luis! ¡Muy bien! ¡Muy bien luchado! ¡Muy bien, Quique! ¡Qué bien entrado! ¡Venga, Luis! ¡No dejó el juego! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Luis! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Arriba Juli! ¡Sube la Juli! ¡Sube, parra, sube! ¡Eh! ¡Eh, buena, hombre! ¡Eh, buena, hombre! ¡Qué seguimos con cero! Gracias.